Música 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 Flag in this place, fucking the police It's the main gang, sintiendo el humo man Bitches on the street, call me Pero say shit Crecimos de cero, armando el castillo Tenemos la droga, pasame el hillo Ella dice que me quiere, pero no quiero Nada sencillo, right in the sky No creen lo que digo, no somos amigos Tampoco enemigo, sal del camino No busco el freno, no soy chico bueno Tampoco un fino, chicas mañándome Ustedes criticándome Damn, your fucking hoe is red Your fucking hoe is red Bullet did your brain 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 Hablando de mi, no te hacen mejor Sabiendo que tengo encendido el motor Pisando a fondo el acelerador Sin ver hacia atrás y sin rencor Mierda pura les traigo Si no te gusta Andalo quitando Haters Sigan hablando Seguimos en pie Sin hidalardeando Hablan de balas No fuman ni chalas Me aburre escucharlas Mira como baila esa nena Ella quiere darme celos Pero no me hago problema Vida excesiva por estos lugares No me compares con tu personaje Seguimos los viajes Mira lo que traje Hablando de más Saltir el mensaje Tengo que hacerlo Slow en movimiento Probando lo que genero Drink the beer Como Homero Quiero fluir No quiero salir The music is drug Fuckin' the bitch Dame ceiling Sin miedo al fin Cumpliendo el dream Cumpliendo el dream Cuesta arriba No tengo salida Ni menos saliva Viaje solo de ida Listo El vuelo aterrizo en la pista Sueño que ella exista Flexing in house Comparto lo que yo tengo Ustedes se van Cuando yo venga No me asombra Que tiren por tirar Sé lo que valgo Y cuánto costará Noches de humo Solo bastará Prefume impregnado Solo quedará Solo quedará Hate in me Love in me Fuck in me What the fuck? I love him man Ven a mi Eh Ven a mi Se que voy ganando No me importa Que digas lo contrario Sabiendo que soy Mi propio adversario Pero Bullle did you brain 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 ¡Bullet Digibrand! ¡Bullet Digibrand! ¡Bullet Digibrand! ¡Bullet Digibrand!